Continuamos con más información en esta mañana de la radio y una muy buena noticia que llega porque el equipo de Panadería El Futuro clasificó para las finales de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata. Vamos a hablar de esto con el entrenador Emiliano Bazán que está en línea. Emiliano, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Emiliano, bueno, contanos cómo se vio esta clasificación de los chicos a las finales de los Bonaerenses. Nosotros habíamos jugado lo que es etapa regional en Junín. Habíamos ganado allá en Junín y bueno, tocaba una etapa interregional acá en Proguajó. Así que tocó, ayer nos jugamos contra Rivadavia. Ganamos 3 a 1 y era partido único. El que ganaba pasaba, así que pasaron los chicos a Mar del Plata. Bueno, me imagino la fiesta que se debe haber vivido ahí. Sí, ayer ya se festejó. Claro. Así que no, están re contentos. Bien, bueno. Creo que están por ahí, ¿no? Y tenían ganas de contarnos un poco del partido. Sí, te están escuchando también. Bien, bueno. ¿Hay alguno que quiera contarme algo del partido? Sí, acá hay dos. Tenemos a Johnny Marcote, que fue uno que hizo los dos goles, y después está Marquito Marano también. Bueno, pasame con cualquiera de los dos, a ver. Están escuchando, a ver. Bueno, a ver. Johnny, contame cómo fue el partido para vos. Estuvo lindo. Fue un rival muy difícil, porque a los primeros empezamos a jugar mal, los quedamos bajos y los dormimos a los primeros, porque estábamos jugando mal. Y después, es como diciendo que hicimos, porque lo hicieron el primer colegio, y íbamos perdiendo. Y ya estábamos medio... Y le digo, ellos agarraron y se dieron cuenta. Y ya estaban... Y bueno, por ahí en una de esas me quedan... Me quedan en una gocha, me tiran un paso mi amigo, y me quedan ahí. Y le pego al arco, y bueno, pude hacer el empate. Y después, bueno. Ahí se animaron un poco más. Sí, ahí avanzaron para... No, jugaron bien todo, y... Me gustó cómo jugaron todo bien. Bien. Bueno, el primer gol, claro, los desalentó un poco, empezaron perdiendo. Pero bueno, lo dieron vuelta. No, 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 no. Sí, más mal. Sí, me quedó otra también, y bueno, pude hacer el segundo. ¿Dos goles hiciste? Sí, hice dos goles. Una genialidad. Y contame cómo viviste la clasificación. Al final, cuando ya terminaba el partido, te diste cuenta que están en Mar del Plata. Ah, me fuiste re contenta. Bien, bueno, festejaron, me dicen, por ahí. ¿Anduvieron de festejos? Sí. Todo lindo. La pasamos muy bien. Tranqui. Ruto. ¿Ya habías participado antes en los Juegos? No. Es la primera vez. Ah, pero re bien. Primera vez que participás, y con dos goles para pasar a la final, espectacular. Sí. Es la primera vez. Verá, qué bueno. Bueno, Marcos, ¿está por ahí también? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcos? Vivo. Bien. Yo también jugué, jugué bien. La replicamos. Cuando terminó el partido, fuimos a festejar. La abrazamos ante todos y eso. Tomamos el equipo de mate, tomamos mate. Qué bueno. Bueno, y ahora preparándose... Para Mar del Plata. Para Mar del Plata. Sí. Escúchame, Marcos. Y en tu caso, digo, ¿cómo viviste el partido? ¿Te pasó lo mismo cuando metieron el primer gol? Fue parejo, lo primer equipo. Fue parejo y eso. Pensamos perdiendo 1-0. Y después se lo espató Shioni. Y después lo paramos bien en la cancha y eso. Pues, el Demi y el Pato nos indicaron cómo lo teníamos preparado en la cancha y eso. Lo paramos bien en la cancha y eso. Y jugamos bien. Y después empezamos a jugar los toques y eso. Claro. Los profes, digo, ahí... Fue con Martín atrás. Fue con Martín atrás. Azafaba a Tigue. Claro. Fue eso de Toc. Martín es 6. Juega con la media y el Nacho Mendizaba juega arriba con... Y el Nacho Mendizaba juega con la 8. Bien. Bien, ahí todo el equipo. Y escúchame, ¿le hacen caso al profe cuando les dice qué tienen que cambiar, qué tienen que mejorar? Sí. Sí, el juego y eso también tenemos que mejorar. Claro. Son las tantas cosas que tenemos que mejorar y eso. Lo que tenía ya pegaron los equipos. Pegaba mucho. No, no me destrozaron. Bueno, pero aún así, mirá, les pegaron y todo y no les pudieron ganar. No. Nosotros vamos a ganar 2-3-1. Lo hicimos fuerte, bueno. Está muy bien. Sí, 1-3. Bueno, equipazo al final. Sí. Bueno, ¿y cómo se preparan para Mar del Plata? ¿Están entrenando mejor? Sí. Vamos a entrenar. Casi malo vamos a entrenar duro. Vamos a tener que entrenar duro. Sí, la verdad que sí. Hay que entrenar duro, sí. Sí, se metió un poco más fuerte. O sea, Mar del Plata no son los mismos rivales. Lo va a tocar más complicado de los rivales. Claro. Claro, claro. Hay que ir muy bien preparado. Sí. Porque el amenazador me bajó. Claro. Bueno, con todo. Vamos a estar desde acá alentándolos. Sí. Bien. Bueno, ¿me pasan con Emiliano otra vez? Sí. Bueno, felicitaciones. Sí, estoy antes de escuchar. Emiliano, bueno. Felices ellos. Felices ustedes también. Sí, estamos todos recontentos. La verdad hacía bastante que no pasaban a Mar del Plata los chicos en fútbol. Así que están todos recontentos. Bien, bueno. ¿Se trabaja durante todo el año? ¿Se venían preparando ya para poder estar presentes esta vez? Sí, sí. Durante todo el año. Sí, la verdad que están entrenando al principio del año con el Pato Vizhai. Le dio un estado en una mano grande lo que es deporte también. Así que sí, están recontentos todos. Vamos a ver cómo andamos allá. Bien. ¿Cuándo son las finales? No tenemos bien la fecha exacta, pero creo que del 28 al 3 de octubre más o menos. Bien. ¿Y los rivales se conocen allá directamente? Se conocen allá, Andrés, sí. Bien. Emiliano, bueno, nos alegra muchísimo que los chicos tengan la oportunidad de volver a competir en los Juegos Bonaerenses, en el fútbol que tanto les gusta, que hayan logrado este resultado. Las felicitaciones para todos los profes, para toda la gente de la panadería que los acompaña. Y acá vamos a estar haciendo el aguante para las finales en Mar del. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por estar siempre ahí. Y dejame agradecer a la dirección de deporte que nos prestó una campera para que los chicos ayer puedan competir. Y a JT Indumentaria que nos va a regalar un juego de camiseta para los chicos en Mar del Plata. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones una vez más y estaremos hablando cuando estén en Mar del Plata. Bueno, Andrés, así va a ser, sí, sí. Dale, abrazo enorme para todos. Listo, Andrés, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí pasaban los jugadores de panadería del futuro del equipo de fútbol que después de mucho tiempo vuelven a clasificar a las finales de los Juegos Bonaerenses. Ya están en Mar del Plata, ya están esperando el viaje con este 3 a 1 que lograron ayer. Gracias. 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 Gracias.